Un poco más, más profundo. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo, a través del espacio. Ahí donde tu mente interna te lleve. Justo ahí. Puedes recordar, sentir. Vivir ese momento. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime Isela, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? ¿Estás en la calle o dentro de alguna casa? Percibe. Siente tus dedos. Imagina. Ahora siente. Siente. Siente si hay alguna emoción. ¿Hay alguna emoción o tranquilidad? Mucha tranquilidad. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como se hace. Dime. 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 ¿Ahí dónde estás? ¿Está oscuro o hay luz? ¿Hay luz? Perdón. Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. ¿Eres grande, adulta o eres niña? Yo estoy contigo. Yo te acompaño. Perdón. Déjame. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. ¿Y qué te pone triste? Estoy sola. Estoy sola. ¿Se siente esa soledad ahí? No hay nadie No veo nada Ve al origen de esa tristeza Búscalo Ve ahí Ve profundo Permite que tu mente interna haga el trabajo Uno Ve más profundo Dos Tres Ya estás ahí Intimice la que está sucediendo Todos los detalles son importantes Cuéntame que pasa ahí Sigo estando sola Estoy sola Hay luz pero no veo gente No me llevan recuerdos Y estás ahí Como en una calle En el campo Estoy en el espacio En el espacio Y hace calor Mucho calor Mucho calor Vas muy bien Te estás haciendo excelente Ahora dime Ese calor que sientes ahí en el espacio Te hace sudar O solamente lo sientes como Como caliente ya Como caliente Observa y siente De donde viene ese calor Que lo produce Como una esfera Y el contorno Me emite un calor Pero estoy dentro de esa esfera Estoy dentro de esa esfera No No tengo recuerdos Estar sola dentro de esa esfera ¿Qué te produce? Suelidad Miedo Miedo Contacta con ese miedo Yo te acompaño Contacta ahí con ese miedo Y dime de donde viene Muy profundo Y dime ¿Cuál es su origen? ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué pasó No recuerdo Tengo raíces ¿Sientes que te expulsaron De algún lugar? ¿Te desterraron? Lo primero que llegue a tu mente Es usted Sí Y esa esfera Donde estás ¿Cómo es? Es oscura en medio Y alusada En contorno Y tú puedes ver A través de ella No Como que estoy En un espacio Y la luz No me permite ver Y esa luz ¿Qué emite? ¿De dónde viene esa luz? Emite calor Y dime Perciénes tu cuerpo ahí Sí Cuéntame ¿Cómo es así? Es pequeño Tengo un cuerpo pequeño Tengo un cuerpo pequeño Pequeño Estoy en una esfera Ajá Pero no tengo ropa Justamente eso te iba a preguntar Y si no usas ropa ¿Cómo es tu cuerpo? Es del campo Ajá Pero me da miedo Me da miedo Me da miedo Estar ahí Ajá Ajá Y dime ¿De qué color Es tu cuerpo ahí? Es color claro Es color claro ¿Ahí tienes sexo? Me refiero a que si eres hombre o mujer Soy mujer Ajá Ajá ¿Significa que hay diferencia sexual? Sí Ajá ¿Por qué estás en esa esfera? ¿Quién te puso ahí? ¿Tú entraste por tu propia voluntad? ¿Qué te puso ahí? Alguien me metió ahí Me encesté Alguien me metió Pero no sé Ajá Yo te estoy acompañando Estoy perdida en el espacio Estoy perdida en el espacio bien, revisa quién te metió allí y por qué la información llega natural a tu pantalla mental, a tu mente revisa quién te metió allí en esa esfera sé, me quitaron mi memoria me quitaron mi memoria y dime, ¿cuál sientes que sea tu nombre ahí? no sé lo primero que llegue lo estás haciendo muy bien luna luna luna, ¿y de qué galaxia eres o de qué estrella? no me permite recordar ¿y qué tenemos que hacer para que te permitan? luna percibe percibe si hay más esferas como esa en el universo esa energía es fácil percibe hay más como tú ahí en el espacio yo estoy sola por eso tengo miedo y tienes toda la razón y el derecho de tener miedo ¿puedes revisar de qué manera te alimentas? ¿o no necesitas alimentación? no tengo comida ¿la necesitas para sobrevivir? no ¿hay alguien que se comunique contigo? ¿o solamente te dejaron en esa esfera en el espacio? me dejaron ¿tu nombre es Luna? sí Luna y tu familia ¿qué ha pasado con ellos? no recuerdo revisa si hay alguna forma de que te puedas salir aunque sea por un momento de esa esfera revisa si si tienes manera de hacerlo si me salgo siento a la vez miedo porque está oscuro pero si te puedes salir te acompaño y salimos a ver que hay sí bien entonces vamos juntas yo te acompaño dime todo lo que estés sintiendo viendo e imaginando voy a salir por una base está grande o pequeña es pequeña pero luego ¿dónde iré? ¿te quieres solamente asomar? sí bien entonces vamos a asomarnos yo te estoy acompañando y ahora que estás abriendo ahí esa base ¿cómo se ve en tus manos? se ve muy pequeñas y veo luces luces lejos ajá lejanas ya abriste la base ya bien y dime ¿cuántos dedos tienen tus manos? seis ¿en cada mano? sí bien y ahora que has abierto esa base ¿ya te asomaste? ya y allá afuera ¿es bonito es feo se ve oscuro ajá pero lejos se ven luces bien ¿te atreves a salir? ¿lo hacemos juntas? sí bien entonces sale ¿y cómo está allí luna? ¿y cómo está allí luna? ¿y cómo está allí luna? luna mucha luz maravilloso y dime ¿ahí donde estás caminas o flotas? floto y tú que tenías tanto miedo de salir ¿te das cuenta? ¿significa que no había que tener? no bien ¿y ya no sientes ese miedo? no maravilloso excelente ¿y se ven todavía esas luces a lo lejos? sí ¿te quieres dirigir hacia ellas? sí bien entonces vamos gracias ya estás ahí y dime esas luces qué son o quiénes son son personas como yo tienen así la forma de tu cuerpo igual y también están desnudos como tú sí dime cómo se comunican es telepática la comunicación con la mente todos los detalles son importantes platícame qué sucede hay mucha actividad hay mucha actividad significa que hay mucha gente mucha gente va y viene y de ahí donde estás ahora alcanzas a ver la esfera donde estabas atrapada, encerrada o el lejos dime ¿quién te puso ahí? no sé y ahí donde estás, si hay tanto movimiento, se ven edificios, hay construcciones ¿qué hay ahí? se ven se ven se ven como bases se ven como bases ¿cuándo dices? cuando dices bases te refieres a tipo bases militares así aquí en la tierra o bases a que te refieres con eso? bases triangulares ah ok una base triangular una base triangular las puertas son triangulares ¿cómo se llama ahí donde estás? ajá ahora dime ¿cómo se llama ahí donde estás? ajá y Orán ¿a qué galaxia pertenece? o ¿qué es ahí? ¿es una estrella? ¿qué es ahí? no sé no sé pero no es muy grande no es muy grande no ahí donde tú estás ¿es un planeta? sí y ¿tiene el sol como en la tierra? llegan luces que dan calor ¿hay luces que dan calor? ajá y esos seres que van y vienen ¿qué hacen? ¿por qué tanto movimiento? ¿qué hay ahí? trabajan trabajan hacen no sé qué hacen pero pero tienen actividad pero tienen actividad ajá 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 y todos son como tú sí ajá 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 significa que ellos son tu familia y quien dirige a toda esa gente o a esos seres, no se si se les llame gente, a lo mejor tienen una forma diferente de llamarles, no veo un ser, dos, actúa mentalmente y dime a dónde te vas a dirigir ahora, me voy a incorporar, excelente, bien hecho, ahora haz contacto mental con ellos, tú tienes esa capacidad, eres de ellos, son la misma raza o la misma especie, haz contacto mental y dime qué está sucediendo ahí, que llega lunar, es una comuna, todos trabajan, es una comuna donde todos trabajan, viven en armonía, viven en armonía, ustedes ahí, tienen algún manejo del tiempo, cronología, no, para ustedes no existe la edad, no, y ahora que ya te integraste, cuéntame más, tienen familia ahí, no, no, ¿y cómo nacen? hay parejas, pero se reproducen, ajá, pero todos viven en familia, pero todos viven como una familia, ajá, y se reproducen como los humanos, sí, cuando dices viven en familia, te refieres a todos esos seres viven juntos, no hay papá, mamá e hijos, no, y dime dónde está tu familia, son todos ellos, sí, entonces ya debes sentirte contenta porque ya no estás lejos, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, claro, no hay que tener eso, y dime, ¿hay un líder allí? ¿entre ustedes, Luna? todos son líderes, todos son líderes, cada quien tiene su actividad, ¿y tú qué haces? ¿cuál es la tía? manejamos mucha energía, nos enseñan a podemos transportar transportar, dijiste, sí, ¿y qué transportan en la comuna? transportamos energía, la obtienen, trabajamos con energía, ¿y de dónde la obtienen? de nuestro Padre Dios de nuestro Padre Dios ¿me quisieras hablar un poco más de ese Padre Dios? quiero saber si manejan el mismo concepto que los humanos y cuéntanos cómo es y cuéntanos cómo es es una energía gigante es una energía gigante tratamos de de ayudarnos de no causarnos daño tratamos de ayudarnos y no causarnos daño ¿y de qué manera se podrían causar daño? estoy viendo un mal uso de la energía teniendo un mal uso de la energía ¿y qué mal uso podrían darle, Luna? no cooperar no cooperar no cooperar no cooperar ajá aislarse del grupo o sea que toda la energía que ustedes aportan es necesaria para el grupo Luna, ¿ustedes ahí cómo sanan? ¿se enferman de algo ahí? no entonces ustedes no conocen las enfermedades como aquí en la Tierra no mueren nos desintegramos nos desintegramos ajá y si no manejan la cronología para que yo tenga idea y aprenda entonces ¿cuántos años viven? ay no existe el tiempo ajá 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 y dime ahora que ya puedes recordar más ¿qué estabas haciendo en esa esfera? yo tengo curiosidad ¿por qué estabas ahí? siento que hice algo mal hice algo mal ajá o sea que estar en esa esfera en esa esfera es un tipo de castigo consecuencia llamada de atención algo así y ahí en la comuna donde estás y ahí en la comuna donde estás hay gente o hay seres más sabios que otros más evolucionados más evolucionados más evolucionados y si eres luna dirigirte con alguno de ellos más evolucionados porque les quiero pedir algo para esela ¿qué es eso? bien y se hace un día en la comuna de la comuna de las demasin se ha empezado a deteriorar a causa del insomnio quisieras acercarte a un ser evolucionado de los que están ahí contigo para pedirle si nos puede ayudar si entonces ve una pincela que necesita mucha tranquilidad mucha tranquilidad siempre está preocupada ¿cierto? ¿ya estás ahí con esos seres evolucionados? ¿y tiene nombre? ¿así como tú? ¿se te permite hablar con él? comunicar con el pensamiento ¿le quieres decir a ese ser si nos puede ayudar para sanar el insomnio que sufre y cela? bien, entonces pídele ella va a estar bien ella va a estar bien excelente eso ¿quién lo dijo Luna? un ser con mucha sabiduría ¿un ser con mucha sabiduría? mucha luz maravilloso maravilloso ¿le quieres decir si nos regala un mensaje para la humanidad? para los terrícolas sí ¿lo repites en voz alta? sí que cuiden su planeta que cuiden su planeta y que vivan en armonía unos y otros y se ayude que se ayude como en común como en común y que más nos quiere decir ese ser de mucha luz que estamos todavía a tiempo de salvarnos que estamos a tiempo de salvarnos cuidemos nuestros pensamientos y nuestros actos cuidemos nuestros pensamientos y nuestros actos bien pues entonces dale las gracias que bonito mensaje nos dio gracias Luna con lo que acaba de hacer ese sabio ya sanó mi amiga Isela el problema del insomnio sí maravilloso buen trabajo dime qué más está sucediendo ahí yo quisiera saber para mi aprendizaje voy a incorporarme al grupo voy a incorporarme al grupo te doy las gracias lo hice con mucho gusto y con mucho amor Luna te doy las gracias por lo que hiciste hoy por mi amiga Isela antes antes de despedirnos quisieras darle un mensaje a ella desde Urán donde te encuentras todo va a salir todo va a salir de mí sigue adelante lucha por lo que quieras luna luna esos dolores de cabeza y de no poder dormir se deban a que tú estabas dentro de esa esfera te doy las gracias y me despido de ti sigue con la comuna utilizando esa buena energía para beneficio de todos esa energía que viene del padre adiós adiós luna y se me despide de luna y dale las gracias por el regalo tan maravilloso que hoy hizo contigo muchas gracias lo agradezco bastante gracias gracias te entriste en despedirte es tu misma esencia ¿está contenta? si bien hecho bien hecho grave muy profundo de muy profundo de tu permiso viaja muy profundo a través del tiempo a través del espacio suéltate de muy profundo a donde tu mente te quiera llevar yo quiero saber si hay algún pendiente más que resolver o ya estás bien para regresar permite que tu espíritu te lleve tú no necesitas esforzarte uno de más profundo dos tres ¿todo bien? ¿cómo se siente este señorito? bien ¿cómo fue esa despedida? triste pero feliz triste pero feliz sí tenía que resolviéramos lo de tu alergia pero creo que lo más importante ya está hecho sí la verdad que sí sí ¿qué sensación te trajiste? la despedida como de melancolía o como sí eso es lo más importante eso es lo más importante ¿te imaginamos que algo así va a suceder aquí? no no es que nada te fuiste hasta ahora imagínate sí ojalá que pudiéramos recordar de dónde venimos ¿verdad? sí cambiarían muchas cosas ¿verdad? esela sí a veces no nos permite recordar a nadie nos permite bueno sería muy atrevido de mi parte a lo mejor decir a nadie porque seguramente que sí pero por eso estamos aquí en este plano o en este planeta escuela sí pero me siento muy bien ¿verdad que sí? vale la pena venir desde Juárez, Chihuahua y aprovechar el viaje sí claro que sí sí te quiero preguntar ¿estarías dispuesta a compartir tu experiencia tu sesión? sí ¿quieres decir la fecha de hoy? sí estamos en marzo 5 16 marzo 5 5 5 5 del 2015 eso muy bien cada día tiene una visita no te mueres